Catabolist, secundaria infestada que dispara un láser y al recargar lanza su cargador en forma de granada. El plano de este arma lo sacarán del laboratorio biológico del dojo de sus clanes. Veamos pros y contras de esta pistolita. Como pro tiene su daño corrosivo innato, lo que facilitará el quitar armadura y poder combinarlo con otros elementos como verán luego. Multiplicador crítico alto, muy alta chance de estado, velocidad de recarga decente, tiene un atravesar innato de casi un metro y que, como dije al comienzo, al recargar lanza su cargador como una granada, haciendo daño en área y causando más daño cuanto más vacío haya estado el cargador. Como negativo podremos encontrar que tiene un rango limitado en láser, o chorro, o no sé cómo llamarle, relativamente baja chance crítica, tiene una leve caída de daño entre los 9 y 19 metros, la explosión del cargador nos puede tambalear, y lo peorcito que tiene a mi gusto es que la recarga no es automática. Deberemos presionar el botón de disparo una vez que se acabe el cargador para que lo lance, o apretar la R, lo que lo hace menos dinámico, aunque esto es obviamente a mi gusto, un problema. Es de maestría 11 y su disposición es 1. No recomiendo un Riven, como siempre, para tan baja disposición, pero si le conseguiría 1 probablemente le buscaría daño de calor, daño crítico, multidisparo y negativo de zoom. La build que les dejaré es para catalizador y 3 formas. Utilizará, golpe de avispa para el daño puro, rompe objetivos y gambitos para mejorar los críticos, torrente y difusión para el multidisparo, y por último, pestilencia, congelación y chamuskar. Ahora les dejo unos tips extra. Para sacarle el máximo provecho a este arma, necesitarán algún medio para conseguir chance crítica aditiva. Mi recomendación, como siempre, será Vengador Arcano, que es lo que utilizo en el video. Pero si no pueden utilizarlo, pueden llevar una Darza, un Smeta o un Harrow, así podrán conseguir ese buff que le hace tan bien a todas las armas que tienen un daño crítico elevado, pero baja chance. Otro tip es que si quieren evitar esa incomodidad de esperar la recarga, que spameen el botón de recarga mientras mantienen presionado el botón de disparo. De esta manera, ni bien se pueda recargará y no perderán el flujo, por así llamarle. Aunque esto ya es sobre gustos. Espero que lo mejoren a esto o que al menos pongan una opción para que se haga automáticamente. Que recargue automático ni bien se termine al cargador como el resto de las armas. Otra cosa que recomendaré es que si tienen muchos problemas con la munición, le pongan un adaptador Exilus y allí le coloquen mutador de munición de pistola. Con esto se les solucionaría, o simplemente pueden intercalar con otro arma y ya, están ustedes. El arma está bastante bien para el camino de acero, si eso les interesa. Cumple su función, aunque no alcanza el honor de Cuba, pero zafa. Si llega a haber algún cambio relevante en el arma, lo aclararé en la descripción. Recuerden también revisar la misma si quieren seguirme por mis redes sociales, o si quieren ver más contenido en vivo por mi canal de Twitch, allí les dejo los links. Si quedó alguna duda comenten y hasta luego.